¡Vale, Nadia! ¡Vamos, TCA! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te muestre, Nadia! ¡Vamos! ¡Salvo de ahí! ¡Vamos, Nadia! ¡Vamos! ¡Vale, Nadia! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Vale, Nadia! ¡Que no está estable! ¡Dale, dale! ¡Trae con ese club, Nadia! ¡Que te va! ¡Bien! ¡Nadia! ¡Le dolió! ¡Vamos! ¡Vale, Nadia! ¡Vale, dale! ¡Vamos, Nadia! ¡Vamos! ¡Sigo, sigo! ¡Pierna! ¡Vale! ¡Nadia! ¡Dale! Nadie, nadie, ahí vos, ahí vos, nadie. H. H. Cortálele, Nadia, cortálele, cortálele la distancia. Dale. Dale, Nadia, que estás lo uno. Dale, si no, si no, se aguanta. Bien, Nadia, bien, Nadia. Y ahora las manos, Nadia, ahora las manos. Vos, Nadia. Muy bien, Aya Segundo round Dale, Aya, que gusta de esta Hacele daño, dale ¡Ale, Aya! Bien, Aya, bien ¡Ahí, Aya, ahí! Dale, Aya, ya te conoce, dale ¡Low! Bien, Aya, bien, Aya Bien, así, Aya, así, Aya ¡Vamos, Aya, así! Dale, Aya, que va a salir Dale, que vamos ¡Low! 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 Ahí, Nadia ¡Ahí, Nadia! ¡Muy bien, Nadia! ¡Carajo! ¡Vale! ¡Vamos! El tercer round, Nadia, vamos ¡Vamos, vamos! Dale a la bandana, dale, Nadia ¡Dale, dale! ¡Tu mano, Nadia! ¡Vamos! ¡Bien, Nadia! ¡Fuerte, Nadia! ¡Fuerte, Nadia! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Nadia! 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 ¡Fuerte, ¡Bien, Nadia! ¡Vamos, Nadia! ¡Vamos con la low! ¡Manos y pie! ¡Manos y pie! ¡Vamos, Nadia! ¡Ahí! ¡Bien, Nadia! ¡Bien, Nadia! ¡Bien! ¡Vamos, Nadia! ¡Manos y pies! ¡Va! ¡Entra, Nadia! ¡Acá a la izquierda, Nadia! ¡Acá a la izquierda! ¡Se ha cambiado! ¡Interna! ¡Interna! ¡Vamos, Nadia! ¡Vamos, Nadia! ¡Bien, Nadia! ¡Carajo! ¡Falza de combate! ¡Ganadura! ¡A la izquierda! ¡Rojo! ¡Uh!